Están desfilando por nuestro programa, están desfilando por nuestra ciudad, están visitando nuestra ciudad, toda la gente que está trabajando, que está abocada a estas próximas elecciones municipales que se estarán realizando el día 8 de mayo, como de conocimiento de todos los televidentes. Y a nosotros nos gusta mucho cuando los candidatos vienen a hablar con nosotros, a conversar con nosotros, y de esta forma poder, a través de otro medio de comunicación como es la televisión hoy día, en Tranqueras, las propuestas que le traen a la gente y sobre todo tomados desde el punto de vista de qué beneficios o qué es lo que proponen o tienen para ofrecerle a la comunidad de Tranqueras, que sabemos que es la primera ciudad del departamento, después obviamente de la capital departamental, Rivera. En esta oportunidad y en esta tarde, en esta hermosa tarde que salió el sol por fin, de viernes, estamos en la compañía, en la grata compañía del señor Aparicio Sarabia, chiquito para todos, que nos va a contar y va a conversar con nosotros y nos va a contar cuál es el motivo de su visita, una de sus tantas visitas, porque te vemos muy seguido chiquito por Tranqueras. Te damos la bienvenida, hablando de todo un poco, y bueno, te damos la oportunidad del micrófono de hablando de todo un poco para que le cuentes un poquito a la gente de Tranqueras en qué está, cómo está siendo el trabajo de toda esta precampada. Bueno, mira, primero agradecerle la oportunidad a ti en particular de darnos la posibilidad de comunicarnos con tanta gente que ve este prestigioso canal, y Tranqueras es un poco un pueblo que estamos muy vinculados de toda la vida, vi mucho tiempo acá cerca y tenemos una cantidad muy importante de amigos. El motivo fundamental de esta, en particular, es recorrer, repartir listas, estamos haciendo un casa a casa con un grupo muy importante de militantes, comunicarles nuestra visión de gobierno municipal en la candidatura de Martín, a quien apoyamos, llevamos nuestra propia lista, que es la O77, que encabezo yo a la Junta, pero como saben ustedes, los tres grandes movimientos nacionales del partido están apoyando esa candidatura, Alianza Nacional, por la lista 40, en que cabeza el doctor Madruga, el herrerismo, esa postura histórica del herrerismo del departamento, siempre ha sido muy fuerte, la lista 17 de Martín, que encabeza a Miguel González. Está todo el espectro del partido nacional representado ahí, detrás de una candidatura muy fuerte, como la de Don Martín, que levanta muchísimas adhesiones, no solo en el interior, donde seguramente es amplia mayoría, amplio ganador, sino que además en Rivera, en la planta urbana, en los barrios sobre todo, Martín es una figura que es, bueno, una bandera del partido nacional, que hizo una gran gestión cuando se encontraba en la intendencia municipal, y que tiene esa visión tan particular que los blancos tenemos, de la administración pública bien diferente a la que tiene el profesor Viera. Nosotros vemos el departamento de afuera hacia adentro, somos gente de tierra adentro, creemos en la descentralización, creemos que la gente del interior es que conoce mejor sus problemas y ella tiene que fijar sus prioridades, que no se pueden decidir las inversiones de Rivera y un escritorio acotado, sino que hay que hacerlo en permanente consulta con la gente del interior. Ese proyecto descentralizador que Wilson presentó hace tanto tiempo y que es una de las banderas del partido nacional, es una de las cosas que seguramente aplicaremos en tranquila, en la junta local, dando la autonomía, dando los recursos, dándole posibilidad que sean los propios ediles que decidan las inversiones y que la plata que acá se recauda, acá se invierta porque en definitiva nosotros nos quejamos del centralismo montevideano, la gente del interior, pero a su vez Rivera es centralizadora con respecto a las decisiones de las juntas locales. Bueno, esa cosa va a cambiar un gobierno del partido nacional. ¿Quiere decir que esa propuesta es firme entonces en caso de que la lista de ustedes saliera electa por el pueblo para poder acceder a la intendencia de Rivera? Sin duda. Nosotros tenemos muchas esperanzas en el triunfo del partido nacional, porque tenemos Martínez que lidera esa corriente departamental y está incluido en nuestra propuesta de gobierno que lo concluimos hace poco tiempo, un grupo más de 160 técnicos, vecinos, personas vinculadas a los diferentes seguimientos de la sociedad, elaboraron una propuesta de gobierno que fue presentado en la capital donde está especialmente planteado la descentralización, así como una política tributaria adecuada. Tranqueras tiene como casi todos los barrios de Rivera una morosidad muy alta, porque ha subido muchísimo la contribución inmobiliaria en esta gestión. Tan es así que la gente no puede pagar la contribución inmobiliaria y hay un 40% aproximadamente de morosidad y hay más de 300 expedientes en el juzgado para ejecución, mandado por el actual ex intendente Viera. De tal forma que los vecinos de los barrios tienen sobre sí esa espada de la moctez que es la posibilidad de que le rematen la casa porque no ha podido pagar la contribución inmobiliaria. Nosotros tenemos una propuesta que plantea reducirlo, reducir la alícuota por la cual se calcula la contribución inmobiliaria y disminuir en una forma expresiva la contribución inmobiliaria en todo el departamento porque la gente no tiene posibilidades de pagarlo. Y esa morosidad solucionarla de una forma que aquellas personas que manifiesten voluntad de pago, gestionarle la deuda a lo largo de toda la gestión para que puedan con una nueva contribución acceder mejor a ese tributo. Y es darle tranquilidad, porque imagínense ustedes lo que es una persona que a lo largo de toda su vida, una familia que a lo largo de toda su vida compró su terrenito, construyó su casa con sus propias manos, que tiene única vivienda, que tiene un ingreso tan bajo y que no ha podido pagar la contribución inmobiliaria y hoy con las moras y recargos ya no lo puede pasar más. La contribución inmobiliaria en el departamento Rivera subió en los barrios porque en el centro bajó a veces más del 2000%. Y en Tranqueras sucedió lo mismo. Entonces ese tipo de situaciones nosotros las vamos a solucionar, estamos preocupados con una política social agresiva. En la última, en la gestión del Partido Nacional, la gestión que tuvo adelante Martín Pader, se invirtió muchísimo en políticas sociales, se construyeron las guarderías, se construyeron los comedores, se construyeron las policlínicas, se hicieron centros de estudios, que hace el de Tranqueras, por ejemplo, la guardería de Tranqueras, por ejemplo, que hace años que estaba en el proyecto. Y bueno, estuvimos calculando que en ese periodo que no estuvo el Partido Nacional en el gobierno pasaron por las guarderías más de 5.500 niños en todo el departamento. Es una obra social muy importante. Y estamos también preocupados con el tema de una política de inversión agresiva que haga posible que muchas empresas se radiquen en nuestro medio, sobre todo teniendo en cuenta la riqueza en madera que tenemos acá. No hay una política en ese sentido. El ex intendente Viera dice que ese no es un resorte municipal y nosotros tenemos una visión de intendencia en tanto gobernación, no una intendencia que esté preocupada sobre apagar las luces, tapar los pozos, que ven que en Tranqueras no lo tapan mucho, pero bueno, sino que además tiene una visión más amplia en tanto palanca de desarrollo, porque es la primera puerta que el vecino plantea. Y bueno, y además somos críticos de, yo particularmente he sido muy crítico con esta gestión, lo que tiene que ver a lo que ellos dicen es una gestión prolija económicamente y eso no es así. La intendencia municipal, la gestión del particular, la gestión del forista Tabaré Viera, ha aumentado el déficit de la intendencia y hoy es el 111%. En los últimos 5 años, por todo concepto, ya sea de aportes nacionales o aportes departamentales, recibieron más de 60 millones de dólares, pasaron por las arcas municipales, de lo cual se invirtió menos del 10%. Es una inversión muy baja, una intendencia que se dice razonablemente moderna y bien gestionada, tienen que invertir por lo menos el 30% de todos los recaudos de crecimiento, eso no es así. Y además una gestión económica muy desprolija en lo que tiene que ver a tener permanentes observaciones del Tribunal de Cuenta de gastos sin licitación, de gastos sin firma de la persona autorizada para firmar las notas de gastos, de contrataciones por encima del límite mínimo que el TOCAFA establece, es una gestión muy desprolija. Nosotros somos críticos de esto y bueno, estamos llevando nuestra propia visión y nuestra propia gestión a la gente. Por supuesto, de eso se trata. Chiquito, una pregunta, ¿cómo los electores de ustedes, la gente que los sigue, la gente que hace muchos años que vota a la lista 15, ¿cómo recibió el tema de la separación y de esta nueva lista que don Martín ahora libera? Mirá, bien, yo soy de extracción wilsonista, nunca participé de ese sector heredista, no soy de la lista 15, soy de la 1177, nunca fui además, pero esto no es un juicio de valores, digo, es una constatación, además siempre estuve vinculado a la tipología política, así que conozco bien el tema. Fue una fractura muy dolorosa que dificultó mucho la tarea política del partido porque la lista 15 es una lista de gran prestigio en todo el departamento y en todo el país. Pero yo creo que la estructura fundamental y la amplísima mayoría de los votos de la ex lista 15 se trasladaron a la 17. La figura de Martín arrastró toda esa gente con él, diría que más de un 90%, estamos a pocos días de las elecciones y seguramente eso se va a comprobar, lo que estoy diciendo. Yo conozco a los dirigentes herreristas y sé que están todos trabajando con Martín, Martín es una figura que convoca, y bueno, después de tantas dificultades internas resolvió abrir su propio camino, se mantiene dentro del herrerismo, tiene el apoyo de todas las autoridades nacionales de herrerismo, Luis Alberto Geber, el expresidente de la calle, toda la gente que siempre apoyó la lista 15, lo está apoyando Martín ahora, en los próximos días creo que viene el doctor de la calle del departamento, vino Luis Alberto hace poco tiempo. Es decir, yo creo que ese electorado, toda esa masa tan importante del partido nacional que fue en determinado momento la columna del partido nacional, se trasladó a la lista 15, del número 15, a la lista 17 que representa el cerno del herrerismo en el departamento, y bueno, están trabajando muy bien, ustedes seguramente perciben el crecimiento de esa agrupación en todo el departamento. Muy bien, bueno, a nosotros nos resta, como le decimos a todos los candidatos, desearles lo mejor, que bueno, que cada uno de nosotros por supuesto que tiene sus objetivos, sus metas, su forma de pensar y su forma de, digamos, de dibujar el mapita de cómo mejorar la comunidad donde uno vive, cómo mejorar el entorno, y digo, nosotros siempre decimos, bueno, que gane, en este caso que gane el departamento, ¿verdad? Que gane todo Rivera, y bueno, les deseamos muchísima suerte, y las puertas del Canal 2, sí, hablando de todo un poco, siempre abiertas para ustedes. Y además ese es el sentido de todo esto, ¿no? Que todos les demos nuestras ideas a la gente, nuestra forma de pensar, y que la gente juzga con la mayor cantidad de elementos de juicio y de formación, y para eso ustedes tienen una tarea fundamental, la prensa es fundamental hoy, las campañas electorales son mediáticas, y sobre todo a ustedes que son del interior, del interior, yo también soy un pueblo chico, como soy de Bichadero, así que conozco cómo se sienten las cosas de tierra adentro, y el sacrificio que ustedes toman la carrera periodística en el interior es particularmente difícil. Yo quería agradecerte a ti la oportunidad, y al Canal 2, y a toda la gente tranquera, un gran abrazo. Muy bien, nosotros ya volvemos con más, hablando de todo un poco.